La Guardia Civil, en el marco de la operación Rousset, ha desarticulado una organización criminal dedicada a la venta y distribución de drogas en Asturias, procediendo a la detención de siete personas y a la incautación de seis kilos y medio de cocaína, casi 200 gramos de speed, un kilogramo de hachís, medio kilo de cogollos de marihuana, más de 97.000 euros en metálico, cuatro vehículos y cuatro armas cortas, dando por desarticulados 14 puntos de venta. La organización se encontraba liderada por un hombre de 65 años vecino del barrio de Bayovín, en Oviedo, un histórico en los ambientes de distribución de la droga al menudeo en la capital y zonas limítrofes. Al mismo tiempo, disponía de al menos dos colaboradores vecinos de dicha localidad para la distribución de sustancias estupefacientes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!